En el último día del Filelli se llevó a cabo la premiación a Cuento y Poesía 2019. ¿Qué les parece si vemos un poquito más en detalle sobre este evento? A través de la Dirección de Publicaciones y Literatura, la Secretaría de Cultura de Tabasco dio a conocer a los ganadores de los Premios Literarios de la Feria Internacional de Lectura y el Libro 2019. Los Premios Literarios consisten en la cantidad de $25,000 para cada autor, así como un diploma y la publicación de las obras en un plazo no mayor a un año. Durante la ceremonia de clausura, la Secretaría de Cultura Yolanda Osuna Huerta entregó en representación del gobernador a Adán Augusto López Hernández, el Premio Estatal de Poesía Ciprián Cabrera Jasso, a Arón de Jesús Rueda Torruco por su obra Vértice de la Amapola y el Cuento Bruno Español a José Raúl Lamoy y Narváez por su obra En llanuras insulares, El delirio. Quienes se eligieron como ganadores de estos certámenes a través de una convocatoria abierta y bajo la dictaminación de expertos en la materia.